Atención señores y señoras, damas y caballeros, se nos viene la gran competencia de motociclismo este domingo 6 de diciembre de 2020 en el Circuito Villa Deportiva Ecológica de la zona del Calvario desde las 9 de la mañana. La Asociación Municipal de Motociclismo de Quillacoyo, con el oficio del Gobierno Municipal de Quillacoyo en coordinación con el OTB Cotapachi, Fuefetería Angelo, Circuito Racing, Lubricantes Máxima, Motorrepuestos JT y Hacia Motos invitan a todos pilotos afiliados y simpatizantes a la gran competencia de motociclismo, clausura invitacional las categorías convocadas, Velocidad Circuito, CG Novatos, CG Expertos, Mecánica Nacional, 250, cuatro tiempos 250 promocional, damas infantil, Open B, 250, 225 cilindrada y 250F, Master Rai, Master B unificado, Open Modalidad Motocross, 65 centímetros cúbicos y 85 centímetros cúbicos unificado, cross promocional y cross open Notas importantes, el mínimo de competidores será de 6 participantes, caso contrario se declarará desierta además se ruega a todos los pilotos, público en general, cumplir con las medidas de bioseguridad obligatorio del uso de verbiho, uso del alcohol en quedo, spray y distanciamiento social finalmente la asociación de Quillacoyo les espera a todos los pilotos de otras asociaciones simpatizantes y aficionados a esta pasión cerca a participar este domingo 6 de diciembre desde horas 9 de la mañana en el circuito del Calvario, los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!